Para su merced, esa frijolata tendrá un sabor especial. No sé. ¿Cómo le habrá otra escena más épica de venganza en una TV novela como la de Chica da Silva hacia Violante? Para su merced sí tiene un sabor especial. ¿Le gusta la carne? Muy buena. Muy sabrosa. Chica da Silva tenía un esclavo, Chivato, que le decía todo lo que ella hacía a Violante. Entonces, Violante planificaba todo para hacerle daño a ella. Chica da Silva lo descubrió y decidió que Jacinto lo guisara, hiciera un asopado como ese, con la carne del esclavo. Mucamas, se pueden ir. ¿Yo me puedo quedar, señora? No, váyase de una buena vez. Vuestra merced dijo mucama, y yo no soy mucama, yo soy hombre. O su merced se calla, o le pongo una peluca y un vestido a su merced, que le va a quedar muy bien. Vamos, salga de una buena vez. Creo que todos la están apreciando. Pero, conociendo a Chica da Silva, yo sé la maldad que tenía. Estoy seguro que ella no desperdició ni un pedacito de Damián, ni un pedacito. O sea, eso también lo cocino. Y yo me imagino a Violante probando eso. Mmm, qué bueno. Sabe a chorizo, pero no es chorizo. Está como un poco quemadito. Vuestra merced, ¿qué fue lo que he hecho? Chica da Silva con su maldad, me imagino. Coma, señorita Violante. Vuestra merced está disfrutando. Coma. Eso está bueno. Coma, yo sé lo que le eché. Muy sabrosa. Creo que todos se están apreciando. Tal vez su merced duela. Muy bueno, Violante. Muy buena, muy buena esta sopa y todo. Muy buena esta la sopa, lo que sea que te hizo. Oh, qué bueno esta. ¿Te sabe bien? Está bueno. Muy bueno. Si tú supieras lo que esa mujer le echó a esa sopa o no te lo comiera, pero está bueno porque bien mala era esto. Así mismo come, sigue comiendo. Yo me imagino. Tráigame un plato que me voy a llevar a mitad. Tráigame, que está muy bueno esto. Violante, si tú supieras lo que esa mujer le echó a esa comida. Pero eso no se para ahí. Vean la respuesta de Chica da Silva cuando ella le dice. Porque ella quiere insultarla todavía. Está comiendo en una casa ajena y quiere insultarla. Pero vean lo que Chica le responde. Tal vez su merced vuelva a trabajar en la cocina. De donde nunca debió haber salido. Para su merced sí tiene un sabor especial. Le gusta la carne. Muy bueno. Muy sabrosa. Hasta un poco dulce. Este Damián, su informante, el traidor que le contaba a su merced de todo lo que pasaba en esta casa. Créanme que esa es una de las venganzas más épicas en todas las celebreras del mundo mundial. Coma más, señorita violante. Coma más. A vuestra merced le encanta. Le gusta esa carne. Coma más. Si vuestra merced supiera lo que se está comiendo. Yo me imagino. Yo me imagino. Chica. Que vuestra merced le echó largo que aparece en morcilla. Ese capítulo fue tan épico que al otro día después que nosotros nos reunimos los vecinos a contarnos la terrenovena. Esa era la cominilla. Ese era el Dami. Cuéntame. Eso era para reírnos nosotros contando ese capítulo. ¿Te pareció bien que Chica de Silva le hiciera eso a Violante por Mala y al esclavo también? Cuéntame. Te leo. Para su merced esa frijolata tendrá un sabor especial. Ah, sí. Creo que todos la están apreciando. Tal vez su merced vuelva a trabajar en la cocina de donde nunca debió haber salido. Para su merced sí tiene un sabor especial. ¿Le gusta la carne? Muy buena. Muy sabrosa. Hasta un poco dulce. Este Damián. Su informante. El traidor que le contaba a su merced todo lo que pasaba en esta casa.